¡Rosa Negra! Capítulo 143 ¿Dónde estás, Eminé? ¿Dónde estás, Asim? ¿Dónde? ¡Basta! ¡Quítate, Asim! ¡Asim! Tío Debe ser para él ¡Aquí tienes, Kendal! ¡Ala, ayúdame! ¡Asim, ¿dónde estás? ¡Vamos, hijo! ¿Dónde estás? ¡Asim, ¿dónde? ¿Qué clase de error cometí? ¿Cómo pude hacerlo, Varane? ¿De qué hablas, Gise? ¿Qué hiciste? Todo esto es mi culpa Y es que si no la hubiera hecho enojar, todo estaría bien El bebé no hubiera sido prematuro Ni mi hermana pasaría por esto No tiene nada que ver contigo Solo es su... Enfermedad Todo esto es mi culpa, Varane Resistió todo Y solo lo hizo por mí Sus problemas son mi culpa Ella solo vive para mí Siempre me ha cuidado Y nunca se casó Ni tuvo hijos Todo para no afectarme ¿Y yo qué hice? Me volví una egoísta Solo pensé en mí Pensaba en mí No en ella Y mira Mira Este es el resultado Y solo yo Soy la responsable de esto Si este bebé está durmiendo En esta incubadora es mi culpa No, no, no Alá, Alá, ten piedad de mí. Alá, ten piedad de mí. Diga, señor Kendal. Capitán. Capitán, ayúdeme. Azim desapareció. Eminé desapareció. No los encuentro. Señor Kendal. Hola, señor Kendal. Azim. Azim, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está Azim? ¿Qué? ¿Dónde está Azim? Dime, ¿dónde está? No sé dónde está. Llamada de humus. Es una medicina muy fuerte. Tardará en despertar. Muchas gracias. Está bien, Sibel. Debes estar tranquila. Ebru, no lo puedo creer. No quiero que le suceda nada. Solo es un bebé inocente. No me puede dejar. ¿Ogust? ¿Ogust? Señora Cadrille. Acaba de llamar Kendal. Me estaba diciendo que no encuentra ni a Azim ni a Eminé. Le he estado llamando. Pero no contesta mis llamadas. ¿Dónde está? Ogust. Kendal está alterado. Su bebé está enfermo. Los doctores dijeron que... habría esperanza si tuviera un hermano. Eminé y Azim desaparecieron. Entiendo. No se preocupe. Saldré a buscarlos. Lo siento, Ada. Sé que te lastimé. Y que fui injusta contigo. Fui egoísta al decir que me habías abandonado. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y venía a acostarme contigo? Tú no querías hasta que te dabas por vencida. Pero yo... te necesitaba. Y dejabas que me quedara contigo. Ojalá todo fuera así. Ada. Por favor, no te resistas. Por favor, Ada. Te necesito. No. Abuela. ¿Qué pasa, señora? Emine y Azim se fueron. ¿Se fueron? ¿A dónde se fueron? Ay, no lo sé. Kendal llamó para decírmelo. ¿A dónde se fueron? No, no. No, no. No. Bueno, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Señor Kendall Señor Emine Él necesita Necesita un hermano Así habría esperanzas Lo siento, hermana Ay, sé Lo siento mucho Ah, Firat, hijo Sí, señora Emine y así me están perdidos ¿Sabes dónde están? No, Kendall llamó para decirme Que no los encontraba ¿Qué sucedió? Ay, no lo sé, hijo Ya vamos a la casa No viene nadie Muero de curiosidad ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen? Me enfriaré estando aquí afuera Señor Emine, ¿qué pasó? Hola, Oslem Azim desapareció Emine ¿Dónde estabas? ¿Dónde está Azim? Estuve preocupada No sé dónde está Lo he buscado por todas partes ¿Cuál es la situación? Mi hijo Está enfermo Necesita médula ósea Las posibilidades son mayores Y tiene un hermano Capitán Encuentre a Azim Encuéntrelo para que mi hijo Pueda sanar Así que es por eso Que quieres encontrar A mi hijo Lo has matado Con tus palabras A cada momento Durante toda su vida, Kendall Te dije que algún día Lo buscarías Que necesitarías De su ayuda Alá puede verlo todo, Kendall Mi hijo se muere ¿Qué? ¿No lo entienden? Es suficiente, tío ¡Ya basta! Él también es tu hijo ¿O qué no todos tus hijos Son iguales, tío? Azim necesita Tanta ayuda Como el otro Esa es la única cosa Por la que te preocupas, Zim En serio No entiendo Cómo puedes ser así de cruel Merezco lo que me pasa ¿No es cierto? Esto es culpa mía No es así Esto que sucede Eso no es lo que merezco ¿No es verdad? Mi bebé está sufriendo Y yo soy el único culpable ¿Pero acaso no merezco Ser feliz Y ser el padre De ese hijo? Pero si tú ya eres padre Ogu se encuentra, Azim Sí Ven conmigo ¿En dónde puede estar mi hijo? Está bien No te preocupes Lo encontrarán ¿A dónde podría ir? Debe estar escondido Ay, confía en Ogu Se lo encontrará Ebru Siempre lo han ignorado tanto Solo quería Que se ocuparan de él Pero nadie notaba Su presencia Nadie Y ahora quieren encontrarlo No podrán hacerlo Porque desapareció Se fue Mi bebé Se fue No te preocupes Debe estar escondido En algún lugar Gracias, Ogu Señor Narin Ogu ¿Qué sucedió? ¿Eminé y Azim Desaparecieron? No No, Eminé está aquí Pero Azim desapareció Se escapó de casa ¿Se escapó? Sí, Firat Ya les avisé a los oficiales Lo están buscando Ustedes tranquilos ¿Dónde está Eminé? ¿Cómo está? Eminé está dentro Pero está desolada El hijo de Kendall Está muy enfermo Necesita Médula ósea Al menos eso es lo que dijo El doctor Es por eso que Kendall Está buscándolo como loco Debo ver a mi equipo Les hablaré si algo pasa Sí, está bien, Ogu Sergento Levent Al parecer ya no había salida de autobuses Cuando Azim desapareció Debe estar escondido por ahí Registren en todas partes Y amplíen el área ¿De acuerdo? Está bien Eminé Escucha Prometo encontrar a Azim Y Nunca más dejarlo solo Te lo prometo, Eminé ¿Sí? Varane ¿No es tarde para eso? Tú lo lastimaste también Y Azim te quiere tanto Eres como su hermano ¿Cómo pudiste ir a trabajar con Kendall? Tienes razón Pero yo Quería olvidar a mi padre Y mis problemas Gracias a la ayuda y protección de mi tío No importa nada de lo que haya hecho Mi intención nunca fue lastimar a Azim Admito de verdad que la riqueza me atraía Pensé que eso aliviaría un poco mi dolor Pero me equivoqué Solo me estaba engañando, Eminé Pero nunca más lo dejaré solo Deseo que así sea, hijo Pobre Kendall Recibir esas noticias a la mitad de la celebración ¿Cómo estás, Sibel? No está bien Está muy alterada Pobre Fue a ver a su bebé Sibel le dijo que no era hijo de Kendall Sino de ella Estaba tan feliz Al fin se había convertido en madre Todos lo vimos Pero se sintió muy mal cuando lo supo ¿Qué se siente saber que una persona está sufriendo solo por tu culpa, Narin? Y además ser testigo de eso a diario Hijo, ¿a dónde vas? Necesito encontrar a Azim Varan, llévate un abrigo, hace mucho frío No te preocupes Tengo que irme, estará bien De acuerdo ¿Acaso tengo que golpearte otra vez? Solo así te pondrás de pie Mira, Eminé Una madre valiente que se convirtió en una leona Mira cómo se ha enfrentado a todos nosotros para decirnos lo que teníamos que escuchar Se paró frente a todos y nos obligó a escucharla Ese es el poder de una madre ¿Eh? El más grande de todos Y mira dónde estás tú Eres el padre de dos hijos Y mírate Aquí sentado junto a mí, sin fuerza alguna ¿Qué quieres hacer, eh? ¿Esconderte hasta que todo haya pasado? ¿Eso quieres? Estoy cansado Muy cansado Ya no tengo fuerzas Papá nunca me quiso como a un hijo Si así hubiera sido, no sería este Kendall que soy Luché por Varan como si fuera mi hijo Hice por él lo que nadie ha hecho Murad no hizo nada Kendall ha sido todo para él Estoy muy cansado Mucho No me quedan fuerzas para luchar por mi hijo He empleado todas mis fuerzas en esto Kendall está agotado No puede más con esta situación Todos me señalan Me culpan por lo que ha pasado Pero ya no puedo más Estoy cansado, madre Cansado Tengo que convertirme en el malo El mismo Kendall de siempre Ya es suficiente Lo único que quería era Tener un hijo, madre Un hijo normal Un hijo sano Que fuera mejor que yo Que fuera mi sombra Un hijo Que me superara Y Que también tuviera mi misma sangre Solo eso quería, madre Tener un hijo Un varón Alguien a quien pudiera querer Pero ahora necesito ayuda Necesito que Asim me ayude a que viva Necesito a Asim Él es mi única esperanza Pero no está ¿Acaso esto es la justicia? ¿Me merezco esto? Al fin he recibido lo que merezco, madre Estoy cansado En verdad Muy cansado Me puedo quedar a dormir sobre tus piernas Solo un momento Un momento Estoy muy cansado Mucho No tengo fuerzas No me queda nada No me queda nada Nada Asim Todo es mi culpa Soy el único culpable ¿Cómo puedo decirle esto? ¿Cómo pude decirlo? Alto Varane Eres la persona más consciente que he conocido A pesar de todo lo que está sucediendo a tu alrededor Así me aparecerá Pero no seas injusto contigo Lo que ha pasado no ha sido sencillo Sé lo mucho que has sufrido, hijo No te presiones de este modo No es tu culpa, entiende Pero debes tener cuidado De aquellas personas que tomas de la mano ¿Te están ayudando o te están arrastrando? ¿Qué pasará con Isaiah y Sibel? Tranquilo Necesitamos tiempo Debes tener paciencia Anda, vamos a casa Tal vez haya noticias No, no puedo, de verdad Varane, no puedo dejarte solo aquí Anda Tengo que buscarlo No puedo irme Está bien, iré contigo Pero primero déjame hablar con Sibel Estoy preocupada ¿Hola? Melek, ¿cómo está Sibel? No está bien Está dormida ¿Alguna noticia de Asim? No, aún ninguna Bien, entiendo Avísame si sucede algo Está bien ¿Alguna noticia de Asim? Música 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 Aizé 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 Espera Déjalo 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 Aizé Déjalo 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 ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! Dime, hermana, ¿puedes darle a él lo que a mí no me diste? ¿Él sí va a ser tu hijo? Mira, tu hijo se va. Dime algo, hermana. Dime. Tal vez pueda salvarlo. Tal vez se salve si dices tu secreto, hermana. Ay, sé. Ay, sé. Ay, sé, tú eres hija mía. Hija mía. Eres mi hija, Isé. Isé. Hija. Hija. ¿Qué sintió cuando Murat desapareció? Un horror. Un horror. ¿Le dolía mucho? Mucho. Siento igual. Lo encontraremos. Este no es el mismo horror. Vamos a encontrar a Asim. Él quiere castigarnos. Y debemos aceptarlo. Recibiremos nuestro castigo. Y tenemos que aprender de él. Asim volverá. Pero debemos aprender esta dura lección. Asim regresará. Lo hará. No estaba bien cuando se fue. Aunque hice todo lo posible por animarlo. ¿Sabe qué me dijo? Muchas gracias por mentirme, madre. Ahora yo debo darle las gracias a usted. No, hija. Porque lo encontraremos. Esta no es una mentira. Eso ya lo verás. Las madres le mienten a sus hijos para no herirlos con la verdad. ¿Acaso no soy su hija, señora? ¿Por qué? ¡Asim! 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 Siento que me voy a volver loco Varan, tranquilo, aparecerá Es que no puedo, en serio, ¿qué voy a decirle a Emine? Anda, vamos a casa, tal vez haya noticias ¡Asim! 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 Anda, vamos madre, debemos celebrar la llegada de mi hijo Fui con Firat y me dijo que está ocupado, pero eso no importa ¿A dónde pudo haber ido en este pueblo? Hay que volver a buscar Buscamos en todas partes Y todos están avisados, no podemos hacer nada más Tiene que estar escondido por ahí Anda, ve a descansar, mañana volveremos a buscar Pero... Sí, entiendo, pero así debe ser, Varan Comprendo que Asim y tú siempre han sido como hermanos Te disculparás cuando lo encuentres Sé que tiene un gran corazón Él sabrá perdonarte ¿De verdad? Sí, desde luego Ya conoces su problema, Varan Él solo busca que lo quieran Anda, ve a descansar Aprovecho Música Música ¡Gracias! 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 Hola. Está bien, está bien. Salgo para allá enseguida. Buenos días, hija Buenos días, mamá ¿Dónde está Ada? No lo sé, cuando desperté ya no estaba aquí Mamá, ¿estás bien? No exactamente Azim desapareció anoche ¿Qué? ¿Por qué se fue? ¿En dónde puede estar? No lo sé, hija, buscamos por todas partes Aquí y allá, en todos lados, y nada Es por culpa de Kendall Siempre está maltratándolo Pobre Azim, solo Allah sabe dónde puede estar No sé en dónde estará, pero no puede estar muy lejos Deseo que así sea ¿Le llamarás a Ada? Hola ¿Dónde estás, Ada? Me levanté temprano, madre, y salí Voy a la escuela ¿Por qué te fuiste sola? ¿No ibas a irte con Cerdar? Así lo prefiero Está bien Oye, por cierto Azim desapareció anoche, hija Pero no quise despertarlas o preocuparlas, mi amor ¿Qué? Sí, todos están buscando No te preocupes, ve a la escuela, ¿de acuerdo? Todo es por culpa de Kendall Madre, avísame si sabes algo Claro, está bien Sí, está bien, doctor Está bien, haré todo lo que sea preciso Buscaré en Alfeti o en el mundo entero si es necesario Que tenga buen día Espera, hijo Espera, ya verás Como tu padre te salvará Diga, señor ¿Cuál es la situación? ¿Todos están ahí? ¿Están donando sangre? Sí, claro Como usted lo ordenó Todos están aquí donando sangre Bien, bien Todos tienen que donar Todos No se preocupe Yo me encargaré Está bien Vamos, vamos, vamos Así Ay, ruzgar, mi amor Ya estás muy grande Has crecido mucho Esta ropa era de tu talla Pero ahora ya no te queda bien Hola, Ebru Hola, Firat ¿En dónde estás? Necesitamos hablar Voy en camino a Adana Pero regresaré en la tarde Después hablamos Escuché que no hay novedad Sí, es verdad ¿Podemos hablar Cuando regreses, por favor? Está bien Continuará La guarda nada No hay ni預ad La guarda anda Subía Tra circumstàní Para Mercedes